...aquí en el Hotel O'Higgins, en el mítico O'Higgins, más de 300... ...social, y luego en 2020 pasó a ser una residencia sanitaria. Comenzó su construcción, y miren, estudié muchísimo, el viñamarino se estudió todo. En 1931 comenzó la construcción, y en 1937 este hotel fue inaugurado, y hasta el 2006 fue la sede oficial de todos los artistas del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Yo en algún minuto también me quedé aquí, cuando fui productor del Festival de Viña. Me quedé en una de estas habitaciones, y no voy a contar más detalles, porque para qué. El horario no me lo permite. Gracias, Gabriel. Lo vamos a dejar en esa parte hasta ahí. Te escucho yo. Yo pensaba que usted era un avesado periodista de política, del Congreso de la República, de la Convención. ¿De qué me está hablando, productor de viña? No. ¿Qué es eso? No, yo partí muchísimo antes, muchísimo antes, Francesco Garcela, aquí en el Festival de Viña, con solo 19 años siendo asistente de producción de Canal 13. No le puedo creer. Yo estaba a cargo de la alimentación en ese tiempo, yo estaba con los vales de almuerzo de toda la gente que venía para acá. Deténgase ahí. Yo tenía un poder impresionante en ese minuto. Deténgase ahí, porque nuestro equipo de producción es más rápido que todos nosotros juntos, y que la tormenta, y que el rayo, y que lo que sea. Porque estamos viendo fotos suyas ya, pero de gala. Extraordinario, como gran produ... Esa era su carrera, déjenme decirle, porque se veía estupendo. Gran producción del festival. Oye, se veía bien. Oye, pero podemos revisar, podemos revisar la foto con humita. ¡Eterna juventud! La humita. Oye, guapo, bien. Eso fue el 2019, eso sí, eso fue el 2019, hace muy poco tiempo atrás, en la penúltima gala de Viña, y ahí yo solamente estaba haciendo un príncipe consorte, estaba acompañando a mi madre en la gala de Viña, y ahí andaba con esa humita. No eran, no eran Sarovsky, debo decirlo, eran otro tipo de joya en esa humita, no eran, no eran Sarovsky, no me alcanzó para tanto. Oiga, ya, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no entra y nos cuenta qué va a pasar hoy día, pues? O mañana, no, pues mañana. Mañana dijo. Mañana. Sí. Pero igual, ¿quién se va a rematar? Mañana, mañana, sí. ¿Qué artistas nos hacen recordar? Porque yo me acuerdo, perdona, Gabo, súper cortito, es que, a ver, de los tres, soy la más viejita de los tres acá. Bueno, contigo al lado, obviamente, mejor ni hablar. Pero nos vemos muy bien. Nada, gracias. Oiga, pero yo me acuerdo, siendo niña, todo lo que pasaba en el hotel, ¿no es cierto? Ya, con usted tengo más, Sarovsky. Bueno, yo viví en Viña del Mar los 34 años de mi vida, desde nacido hasta los 34 años, así de claro, y de hecho, siempre me acuerdo que íbamos a veces con mis primos y con amigos a ver los programas de televisión que se hacían, a veces en Caleta Portales, se hacían algunos programas de televisión, bueno, en el Nechera, donde fue en el Hotel Oji, también, antiguamente, y pasaron varias cosas. Por ejemplo, yo me voy a recordar de una, el encuentro que comenzó, por supuesto, como una relación muy estable ahora de Yuri con Rodrigo Espinosa. Ya, pero, ¿qué estás haciendo, Gabriel? Permiso. Oye, Mirna Chindle, Francesco Gachela, estoy entrando al Hotel Oji, chiquillas, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es su nombre? Alicia González. Alicia, ¿y usted? Y Grillean. Oigan, muchas gracias por recibirnos. Y quiero saber, ¿puedo entrar o no al Hotel Oji? Solamente el piano, ¿pueden grabar? Solamente el piano. El mítico piano y el bar. Sí, solamente el bar. ¿Y puede entrar? Sí. Ya, vamos, 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 vamos a ver. Vamos. Mira, este era la entrada de... ¡Aplauso! ¡Aplauso, Gabriel! ¡Extraordinario! Mira, aquí él lo tiene fuerte, todas las puertas se le abren. Un esfuerzo de producción, ingresamos al Hotel Oji, en esta fría mañana, aquí ya más templado, y este era el lobby del hotel, donde todos nos registramos en algún minuto, en este tremendo mesón, y este era el Harry's Bar. Aquí pasaba de todo. Ustedes pueden ver esa tremenda barra, donde claramente estaban todos los artistas siempre sentados, ahí con harto espejo. Habían hartas botellitas en ese tiempo, ustedes comprenderán, a esta altura ya no queda nada, porque ya está con este proceso de remate. Pero este es la joya, la joya que va a estar en el remate y que lo estamos mostrando en exclusiva para tu día de Canal 13. Este tremendo piano de media cola, por lo que yo sube por ahí, y vamos a también revisar, porque yo tengo un torpedito justamente, para poder saber de qué se trata este piano. Este es un piano que se llama Stayway, que es el mejor piano del mundo. ¿Qué me dicen? No, lo encuentro increíble. Sabemos algo de la historia de ese piano, ¿no es cierto, Francesco? Mira, yo de aquí tengo información. Una de las noches del festival, el vocalista de Toto, Bobby Kimball, Bobby Kimball, fue a Harry's Bar, como dice justamente mi querido Gabriel, y comenzó a tocar el piano. Veamos, ahí estamos, ¿no? Por el momento, exacto. Qué canción más linda esta. Me canta Toto a mí. Pero maravilloso. Fantástico. Pero, ¿cómo? Entonces, Toto tocó en ese piano. Claro, pues. Y justamente, seguramente, quien lo va a comprar, lo está comprando por ese detalle también. ¿Cuánto costará ese piano? ¿Cuánto crees tú? Bueno, yo no tengo idea del remate. Mira, 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 Gabo, mira, Gabo. Gabo, ¿sabes tocar? Además de... No, yo tengo otras habilidades, pero las musicales no son las mismas. Gabo Kimball. Pero, pero, pero podría, no sé. A ver, no, la de Toto para mí es un poco más difícil. Ustedes saben, yo soy, yo soy más de Batman y puede ser así como por aquí. Entonces, no, no sé si me saldría. Oye, pero veamos el video, veamos el video de nuevo porque fue muy cortito. ¿Pero ese piano funciona? ¿Está funcionando? ¿Funciona? Ahí está. Sí, mira, mira, funciona. Mira, funciona. ¿A ver? Ya, déjelo así. Uy, está abierto atrás, mira, tiene toda la... No tengo nada. Te dije, lo sigo más en puertas y le ponemos música. Te ponemos ahí un playback. Te ponemos un playback. Ponga música ya porque yo no lo voy a romper, no lo voy a romper, cuidado. Oye, acá no solamente... Oye, acá no solamente estuvo el vocalista de Toto, Phil Collins, me soplan por ahí que también estuvo en este mismo piano. Imagínense lo que es que artistas de ese calibre hayan estado en este piano y que ustedes puedan tenerlo en la casa. O sea, imagínense, este remate podría tener colchones donde durmió, por ejemplo, Luis Miguel, podrían tenerlo en la pieza, un comedor donde podría haber almorzado, no sé, Antonio Vodanovic y ustedes tener ahí un comedor en la casa con estos distintos artistas. Yo personalmente, al menos, y aquí les quiero sacar pica, conocí personalmente a Sting en el Festival de Viña del Mar. En algunos años atrás lo conocí de frente, conversamos un ratito y me autografió en ese minuto el set list, el playlist de que iba a tocar en Viña en ese minuto. Y todavía lo tengo guardado ahí. Esa fue la presentación con la orquesta sinfónica, ¿no? Porque no fue de polis, fue Sting solamente. Exactamente, Francesco, y eso fue pura, pura suerte. Extraordinario. Porque yo en ese minuto era productor de camarines y a mí me habían soplado que uno no podía conversar con Sting, uno no lo podía ni mirar. No. Y yo estaba preparando todo su camarín para que efectivamente nadie lo molestara. Yo estaba de espalda preparando una tetera porque él, como buen británico, estaba tomando té. Y en ese minuto siento la puerta y escucho un hi, le doy vuelta y era él, era Sting. Y comenzamos a conversar, me preguntó quién era yo, me presenté, conversamos un ratito y luego me tuve que ir evidentemente porque tenía que dejarlo solo en su camarín. Cabo, no nos olvidemos de algo muy importante. Nosotros, las generaciones jóvenes, no, ay, yo digo las generaciones jóvenes, nada que ver, pero ustedes, ya tú, la generación joven, tú también, crecieron en un mundo, prácticamente crecieron con el mundo con internet. Pero en ese tiempo, si tú no ibas a ver al grupo o lo veías en directo con la televisión, no tenías cómo ver, por ejemplo, polis, el año 82, te lo digo, no fui yo, fue una hermana mía. Y yo, de repente, estoy mirando polis y veo a mi hermana bailando, por supuesto, en el público, era la única manera de tener una cercanía con los artistas. Y por eso todo el mundo se agolpaba. Fuera de los hoteles. A las afuera del hotel. No, a las afuera del hotel. Pero lógico. Oye, y hubo un grupo que a mí me encanta, que encuentro que te habida cualquier fiesta, Casey and the Sunshine Band, que también hizo de las suyas ahí, ¿o no? En el Harris Bar. Sí, pues, en este mismo bar, en el Harris Bar, aquí había varias mesas dispuestas en este lugar. Y yo me acuerdo que en mi época universitaria, como yo, ustedes bien saben, era de esta región, me tocó hacer un reportaje respecto a este hotel. Y me vine para acá, precisamente al Harris Bar, donde me contaron precisamente que Casey and the Sunshine Band también estuvo acá, en este lugar. Entremos, Marcelo, aquí a la barra, porque es súper distinto ver el bar por este lado. Y claro, pues, imagínense estar armando un agua mineral, esa típica que va abierto, y después servirlo acá. Mira. ¿Qué pasó? Oye, yo quisiera, yo feliz, tendría uno de estos en la casa, ¿o no? ¿Qué cosa? A ver, muestre, pues. El bar. Ah, el bar. Así, la barra. La barra. La barra. Oiga, la cantidad de historias que tienes que ver ahí. Así que, si algún minuto lo tengo, los voy a invitar a todo el equipo a mi casa. Como lo tengo, no los puedo invitar. Ya. Oye, lo vamos a dejar ahí para que siga reporteando, después nos comenta más historias. Yo la única vez que estuve en el hotel fue cuando me mandaron a esto del piscinazo alguna vez. Ay, mentira. Así que no pude conocer mucho el hotel. Pero tú no te tiraste a la piscina. No, no. No fuiste tú el del piscinazo. No era rey de nada. No importa, ya. Pero vamos a dejar a Gabriel ahí porque nos va a contar más historias en un ratito. Pero vamos a dejar a la piscina. No. No.